Yo me atrevería a decirle que yo lo que he sentido de la democracia cristiana es una auténtica vocación de enfrentar el tema central de la sociedad chilena que es la desigualdad. Y eso no es un problema de mostrar los dientes ni mostrar caras, es un tema de una genuina vocación por los más pobres. Y yo quiero decirle al ex ministro que lo que yo he visto de la democracia cristiana es una genuina preocupación por eso. Cuando se lucha contra la desigualdad probablemente en algunos que han hecho del respaldo al modelo siempre habrá opiniones en contra. La verdad que la ambigüedad respecto al anclaje no es de la democracia cristiana, el problema lo tiene él. Él concursó en la primaria para determinar la candidatura de la nueva mayoría. Él se hizo parte de este proceso, se hizo parte de los debates desde un domicilio, lo que él entonces llamaba la centro-izquierda. Algo le pasó, se cambió. Bueno, probablemente lo que vamos a tener después es dirimir la candidatura a la derecha entre el señor Velasco y el señor Piñera. Es muy probable que eso tengamos en el corto plazo. Gracias.